Thundercats Te quedamos acerca de lo que está sucediendo a través de Thundercats Roar que es la nueva caricatura que se presenta en el caso del mismo lanzar así como también veremos una pequeña intro y una retro de todo lo que fue esta caricatura en su web buscando Bienvenidos, te invito a que te quedes, esto es ElectroStatic Car, el día de hoy usamos Thundercats Un superbkt plucked undercats Roar presentando este único Fantástico Team Pura estrella Fantástica ibas a decir porno de esa forma a ver, a ver, los compañeros Richard, Ramshaw, buenas noches Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos y estamos aquí en Electrostatic Art ¿Qué tal, Arturo Rivas? Gracias por sintonizarnos una vez más y tenemos a amigo Memelas, que me volvió unir al grupo, espero seguirlos viendo aquí más seguido Muy bien, y Fernando García, un admirador de todos ustedes porque no los conozco Gracias, mi hermano, su cultura Ok, Fernando, iniciamos rápidamente con Thundercats, caricatura de 1989-1990 Danos tu opinión acerca de esta serie Pues mira, la serie en sí, para mí, la animación era muy interesante, tenía un estilo muy bueno Sin embargo, a mí las historias nunca me enganchaban, te voy a echar mentira Los personajes, el diseño estaba muy padre, pero pues sí me parecía que cada historia era lo mismo Iniciaba, planteaban un problema y terminaban igual Ajá, ya sacó la espada, ya se va a acabar, ya, 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 ya Era de las series que más me gustaba Thundercats y la fuerza que me acuerdo muchísimo de esa serie porque tenía mucho de emocionante y comparándolas parecían ligeramente dibujos y cosas así. Me gustaba mucho Thundercats, sobre todo los capítulos, no sé si recuerdan el capítulo donde sale el Samurai Heximan y donde sale un personaje que literalmente es el Diablo, ese capítulo me dejó impactado, me encantó y desde ahí me empezó a interesar más tanto Thundercats como las cosas de ocultismo, me llamó muchísimo la atención. Eso y la verdad tenían muy buenos personajes, sobre todo en la temporada donde salieron los Lunattacks, también le daba cierto... hablo del misterio, los personajes de los Lunattacks estaban como que más... Pues le dio más realza a la serie, a esa parte como que digamos final de la serie de Thundercats, los Lunattacks le dieron más vida a la serie y a los antagonistas sí eran muy interesantes. Este era Amok, Luna, la chaparrita, era Sheila, Sheila, la de hielo, Aluro, el que hipnotizaba a sus enemigos y este Ojo Rojo. Sí, estaba muy... fue una temporada muy buena, la verdad. Me acuerdo mucho de una con un golem, se podría decir, y me llamaba mucho la atención, no sé por qué, pero lo relacionaba mucho con un personaje de mi vida que no voy a decir que se parecía a mi mamá porque se oye muy feo, pero sí se parecía... Es como que se curaba a mi mamá porque mi mamá era muy bajita y físicamente se parecía a Luna. Y yo me acuerdo que veía mucho los ThunderCats precisamente por eso, porque me daba risa ese detallito, pero sí me encantaba, ¿no? Sí, pero el estilo de la animación de los ThunderCats era entre tipo japonés y estadounidense, ¿no? Había como una mezcla y esa animación como que estaba algo interesante. Los trazos eran muy bien hechos, ¿no? Pues sí, de hecho, como la producción absorbida, según creo, por el kidney y el taponés, entonces fue por eso, por lo que tiene el estilo de innovar con ese tipo de... ¿Era animation, no? ¿La compañía ya hacía Kazan? ¿Hacía los famosos de el universo también? No, ¿Foundation no tiene nada que ver con... ¿Foundation? Ah, no, ¿Foundation no tiene nada que ver con... ¿El animation? Ah, entonces, ¿qué era...? ¿Pero era algo de el nation o no era nature? Pues era nation, ¿verdad? El nature. ¿Qué empresa hacía ThunderCats entonces? ¿Qué estudió? Hasta ahorita, donde yo sé, directamente sé que tuvo que ver, se involucró muchísimo Disney, pero fue a partir de la segunda temporada, entonces podemos ver un cambio total a través de la animación cuando tú ves los capítulos del 10 en adelante. Los primeros capítulos que eran consecutivos, como en la primera o segunda parte, la llegada a Tondera, o la despedida a Tondera, no recuerdo bien, era una animación totalmente excelente. Posteriormente fueron utilizando los planos, conforme va pasando, con un mismo encuadre, un mismo diseño, y todo estaba totalmente repetitivo, o sea, algo que a veces dificultaba un poco la animación a los dos primeros capítulos que mencionaban. ¿Como en Gimán que corría siempre en círculos? Exactamente. Bueno, pero ahí es porque Gimán era admirador de Pedro Picapiedra. Oye, hablando de los que llegan, ¿por qué en la expectativa no celebraban las navidades? No, no, no. No, no, no. Bueno, el primer comentado es... No, no, no. Tanto curioso, si alguien quiere responder, está la pregunta ahí abierta. Ha terminado todas las carreras. Todas. Es que no se leen las navidades de Jesús, de Santa Claus, pero bueno. Volvemos otra vez, Carlos, los Tondercats, acerca de esa animación de los Tondercats. ¿La caricatura que él trae, que lo que puede soportar tú de eso? Pues de hecho, a mí en lo personal me gustó muchísimo la caricatura de los Tondercats. Yo creo que fue parte de, hasta podría decir, de mi formación integral, porque pues... Daban muchos buenos consejos, por ejemplo, aunque a veces no tanto, pero sí tenían como que el tinte de los superhéroes, o lo superheróico de nuestra generación. De que siempre trataban como de dar un buen ejemplo, dar el buen consejo. Una moraleja. Exactamente. Era lo que estaba constituyendo todas las caricaturas dentro de esa época. No fue el día yo, pero ni más, ni más, ni más, ni más. Inclusive hasta los mismos enorques te daban un mensaje totalmente más protegente. Hasta los cómics, baby. No tendría que ver con la temporada esta de censura, que vivieron muchos medios, así como los cómics y todo. Ah, claro, claro. No era algo como reglamentario, ¿sabes qué? Si lo vas a presentar a los niños, tienes que dar un mensaje positivo. Y por si son niños medio idiotas, acláreselos al final, denle un estilo de una moraleja, sé claro, y díselos, por si no lo entendieron. Sí tendría que ser, ¿no? Los Tondercats vienen directamente a través de personajes como los espíritus del mar, los halcones galácticos. Vemos los mismos casos, son los mismos creadores, y esto nos da la facilidad de que los podamos identificar claramente cuando vemos alguna referencia en los capítulos de caricaturas. La misma, inclusive, Warner Bros. y Cartoon Network trabajan a través de lo que es en el 2011 una nueva serie que es más estilizada al tipo manga. Ya se puede decir manga, o se puede decir más japonés. ¿Y qué opinas tú acerca de esta nueva producción del 2011? No, no vi mucho, pero fue buena, pero no sé, o sea, como que a mí en lo personal, como que perdieron algo de la esencia de los originales, porque desgraciadamente cada reboot o remake les quitan como que personalidad a los personajes, como que les quitan parte de su encanto. Bueno, pero ahí lo respetable puede ser que, digamos, replantearon a unos personajes ya establecidos, como digamos, pudieron haber hecho lo mismo que quiso hacer Robocop, ¿no? Que intentó hacer un reboot y no les funcionó a los de Robocop, por ejemplo, pero ¿por qué? Porque no hicieron lo mismo que hizo el primer Robocop, tan simple como es eso. Y el éxito de Robocop, pues, fue hasta lo obsceno que era, ¿no? O la violencia obscena, digamos, que manejaba. Y sin embargo, pues acá pudieron haber replanteado, en el caso de Robocop, por ejemplo, pudieron haber replanteado la historia, como lo hicieron con Chappie, por ejemplo, pero que se me figura que es algo así como haber tratado de hacer otro tipo de Robocop, pero pues hicieron otro nombre, otra trama, otro ambiente, digamos, pero pues al final de cuentas es algo futurista. Entonces, en ese sentido, el reboot de los Thundercats también, en lo personal, se me hizo respetable porque es bastante cambiada, pues, la trama, ¿no? Al final de cuentas, fueron interesantes los capítulos, tuvieron hasta su moraleja como los anteriores. Y, pues, al final de cuentas, ni siquiera respetaron la esencia de los anteriores y al mismo tiempo sí. Porque al final de cuentas son felinos, ¿no? Así es que... Sí, pero, este, aquí en esta serie de Thundercats del 2011, sí le hicieron variar a lo que era la versión de los ochentas. Tiene una historia interesante, algo que no se puede ver en los ochentas, por ejemplo, la relación que tiene Tigro con Chitara. Este, y Tigro, a su vez, es hermano de Leon O. Bueno, digamos, medio hermano. Sí, eso se está dando la oportunidad de ampliar un poco más la esencia. Te puede decir directamente el carácter de cada uno de los personajes y ofrecerle una temática, pues, más amplia para próximos capítulos. Así es. Es algo que se va repitiendo posteriormente después de qué caricatura queremos que conocemos a través del 2011. Yo les soy sincero, yo no vi esa versión. Me he enterado por cosas que he leído que solo tuvo una temporada. Sí, solo tuvo una temporada. Y que además estaban trabajando ahora sí una secuencia con avance distinto a lo que, bueno, yo mencionaba que me parecía muy repetitivo lo de los capítulos, pero que aquí sí había una historia continuada, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, y en este caso, pues, Cartoon Network nos presenta hace 2019 lo que es Thunder Cat Guard, es una nueva versión. Y creo, bueno, yo me voy a guardar las opiniones. Está causado muchas reacciones en las redes sociales, porque hay inconformidad sobre estos nuevos personajes. Imagímalo, esta nueva caricatura de Thunder Cat Guard. Yo creo que hasta que no los veamos, es, tienen que trabajar por demografía y su demografía en el Cartoon Network son los niños. Exacto. No somos nosotros. No, ya. No somos niños. Si nosotros vemos Teen Titans Go. Exacto, es a lo que iba directamente. Es una serie totalmente similar a lo que es Teen Titans Go. Pero para nosotros nos están ofreciendo películas animadas, donde conservan esta historia que nosotros conocemos, que se deriva de los cómics. Entonces, bueno, nos ofrecieron una serie de Justicia Joven, que está muy padre, que es una continuación de los Jóvenes Titanes, una historia que al menos a mí me gustó, la historia de invasión con lo que inició y todo lo demás. Entonces, ahí están trabajando una parte donde se dan cuenta que a lo mejor nosotros ya no tenemos el tiempo de estarlo viendo, que ciertamente a lo mejor lo buscamos por YouTube, por streaming, pero ya no lo vemos en su canal. Pero los niños sí ven el canal, o sea, es su demografía. Yo pienso que está correcto. Pero es algo demográfico es porque tiene más facilidad el niño de poder ver lo que es una audiencia más joven. Sí, nosotros, o más adulta. Más adulta. Lo último que ha salido, ha salido directo a DVD, ¿no? Batman Ninja. Después de Marvel, algunos. Justice League y todo eso, historias que se están retomando. Pero son películas animadas. Pero ya no las retoman como serie para pasar en el Cartoon Network y cosas por el estilo. Porque saben que el público para este tipo de películas ya es un público más maduro, ¿no? En ese sentido ya. Estoy de acuerdo contigo, sin embargo, pues no deja de ser una falta de respeto para las personas que decimos. Y bueno, en realidad al canal no le va a preocupar eso, tú lo acabas de decir. El canal no se va a entretener. Exacto, el canal no se va a preocupar. Si el canal se da cuenta o los productores se dan cuenta de toda la gente que pegó el grito en el cielo por algo tan tonto. Porque sí es tonto, o sea, no es una falta de respeto. Es una caricatura que va a tener sus adaptaciones para un público, para otro público. Pero a lo mejor voltean a ver a este público que extraña a estos personajes originales y nos puede ofrecer una serie de películas animadas en el mismo sentido que nos las ofrece ese o que las ofrece más de ellos. Pero ojalá que la polémica que hubo pues no genere o no devenga en que mejor cancelan Thundercats Raw porque... No, pero no, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Es que desgraciadamente ahorita la mala publicidad es barata y es mejor medio de difusión que la publicidad pagada, incluso. Riegas un chisme, cobró una serie y la gente sola, de boca en boca, se encarga. La vamos a ver para iniciarla. No, 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 no. No, 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 no De las más modernas podría decir Hasta mejor que aquí Sí, la verdad sí Yo tengo la tentación de ver la de Eddie Murphy, me la han recomendado No le he cerrado No, 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 no Pero yo no, 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 no No, 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 no No, 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 no Fue directamente para Para el streaming de propia página Este, ya después fue comprada Pues no sé si por alguna cadena la compró Netflix Y ya está bonitísima ¿La podemos ver? Yo la verdad no la he visto Pues ya he visto pocos capítulos Nos vamos a quedar, ¿ya la has visto? ¿Ya la avisé? Nos vamos a quedar tres nada más Los demás tienen expomulgados Bueno, bueno ¿Qué más recuerdan de las figuras de los jóvenes? No, no Los estudiantes eran para jugar No sé, que se podían golpear Los volteamos a ver Y no se desbarataban No, ahorita Por ejemplo Los juguetes de Max Teele Y de Axelman Eran juguetes que estaban muy bien detallados Pero literalmente Los movías un brazo Y se desbarataban Se quebraban Antes los juguetes estaban De mejor eco Es plástico O era de mejor calidad Traían un mecanismo Bastante ingenioso Por ejemplo León no tenía El mecanismo del brazo Un anillo que iba conectado Le prendía los ojos ¿No? Sí 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 Y el panera también Igual tenía un mecanismo Que practicaba Los muñecos de la tortuganilla También tenían variaciones Y los esquimales Y los esquimales Les guardaba la armadura De ellos Los vehículos están muy bien Para el tamaño del muñeco Y es que muchos detalles Hace tiempo estaba platicando con un amigo Sobre los juguetes lindos Y es una fiebre nostálgica Por las cosas de antes Porque antes las cosas se fabricaban Para que duraran Y ahorita todos los juguetes lindos Por eso mucha gente Aunque muchos juegos les gustan Juguetes antiguos Que aunque no fueron de su infancia O de su juventud Les llama la atención Precisamente por eso Por la nostalgia De tener un pedazo de historia Un recuerdo Exactamente Porque ahorita todo es Lo usas Y en dos, tres meses Vuestra no vacuna Porque se rompió Ya ni se puede jugar Y antes si podíamos jugar Con los Transformers Serán de metal Ya si no Y ahora si no Sencillamente Si vamos al tianguis Y si encuentras en el Con mal de Con mal de cosas Que valen la pena Maltratadas Pero siguen Siguen sirviendo Inclusive con un poquito Una capa de pintura Así que también Todavía la misma Información de la figura Algo que quieran agregar Yo quiero agregar eso No puse antes de ver El producto Es la primera publicidad Cuando salga la animación Disfrutenla Véanla Sin preficio Y ya después Emiten su presión Y si no la piensan ver Y tampoco van a volver A ver la serie original Y no la critiquen Disfruten Claro Disfruten lo que venga Si no no hay Pues sí Pues yo nada más Este Invitarlos a A todos los fans O seguidores De la serie ThunderCats Este Que pues Igual pueden leer Los cómics De su límite Los gatos cósmicos O recordarlos En la serie De los ochentas Que es la que Provoca más Nostal Que para Los chavarrujos Lleguen los cerros Y todavía Ya salta Pero piense Que la verdad Esta caja De misión No es cara Ahorita Te la puedes Encontrar Entre 8100 Y 9100 Y el gobierno En la cámara Pero vale la pena Simplemente Simplemente vale la pena Tenerlo Y la verdad Yo siempre les digo A muchas personas Que los años ochentas Fueron la década Que marcó El siglo pasado Fue la mejor época De la mejor época Del siglo pasado Tendió la manera de distribución De la música De los juguetes De la serie En general Fue cuando se potencializó Todo lo que fue Multimedia El corte aguas ¿Verdad? Exactamente En los años ochentas Se obtuvieron todo Lo que Lo que existe actualmente En cuestión de cine De música Videojuegos Series Animaciones Películas Todo Y lo disfrutas De una manera Nostálgico Exactamente No ¿Verdas pones En su DVD? Ah Que Te vienen recuerdos A la mente Que incluso Hasta olores Llegas a recordar Cuando destapaste Tu primer juguete Y era una emoción Ay güey En Navidad O cosas por el estilo En tus cumpleaños Que te regalaron Algo que Realmente querías Y te viene La nostalgia De muchísimas cosas Le brillan los ojos Le brillan los ojos Le brillan los ojos No, no, no No, no No, no No lloran Ya está Porque No es la manera Que Guillermo llore Sí Porque la verdad Es rito No 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 Esto fue Una transmisión Más de electrostática Gracias por estar con nosotros Sintonizarnos en vivo Es nuestra primera sintonía En vivo Algunos premios Que quieras dar Algunos regalos Alguna dinámica Que quieras mencionar Antes de costa Pues vamos mencionando Para empezar Que pues Den manitas arriba Nos sigan En nuestro canal En nuestras redes sociales Esto fue Esto fue el primer demo Digamos De nuestro En vivo Nuestro en vivo Entonces pues Ojalá que Que nos sigan Vamos a tratar De estar subiendo Las dinámicas En el canal Para que Para que sepan Cómo ganarse Algunos premios Que pues vamos a ir Consiguiendo Para todos ellos ¿Uno haciendo romántico Con el Memo? Tal vez Ya está La invitación Ahí está La invitación Ya dijo Memo Bueno Fernando Estuvo con nosotros Por favor Fernando Despídete Hombre Por lo menos Ya me voy Bueno Yo también Bueno Nos vamos Yo también Ya me voy Aquí los sonidos ¿Unda? 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 Pásenme mi pasaporte Porque voy muy lejos En helicóptero Gracias por estar con nosotros Estos electrosáticos ¡Unda? ¡Unda? Muchas gracias Por todo Hasta pronto ¡Unda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!